Después de 24 meses sin dormir Sostiene su entereza con botitas de marfil Me estira una mirada que no puedo resistir Se aleja con un Johnny que le ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos Ella tiene un look, tiene un look Ella dibuja mi destino con rush Ella tiene swing, tiene swing Tienes todo lo que necesita de ti Y está saliendo el sol para vos Y está bailando mi corazón Y está tratando de sentirte de vos Y está bailando mi corazón ¡Eso corte! Domingo, arriba San Juan Que arra patroa Que arra patroa Tiene swing Tiene swing Tiene todo lo que necesita de mí Ella tiene swing Y está saliendo el sol Para vos Mi corazón Y está bailando mi corazón Y está bailando mi corazón Pensar que hay noche en la que soy como vos Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Pensar que hay noche en la que soy como vos Ya está, Toni ¡Sultamos, Toni! ¡Sultamos, Toni! ¡Toni! Bar de Troya Bailando con nuestros invitados Mi querida Marielita Ortiz Que vino hoy con la onda de bailar Al protagonista de nuestra música Al protagonista de nuestra música en Bar de Troya Chano Para todos quienes se quieran sumar A nuestro baile A nuestra alegría A nuestra buena onda Sienta la piel Aquella noche nada salió muy bien Chano, 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 Chano Tenía que mandarle un saludo ¿A quién? Ah Sefaír Señor Sefaír Gracias por la gorrita Al micrófono Al micrófono Ah, más cerca, más cerca, más cerca Tele Esto es radio en vivo Nada grabado Todo en vivo Lo que sale, sale Corta la bocha Exacto Corta la bocha ¿Tenés loca? ¿Loca de Chano ahí? ¿Tenés loca? Qué bueno que es loca Y vi ¿Has comido una? Sí, me he comido dos ya Ah Muy buena que está Cuidado Loquitas Estamos escuchando un tema Que ustedes lamentablemente no lo pueden escuchar Pero bueno Va la energía para todos los que están conectados desde Instagram Ahora que se viene septiembre El tema errante de permanecer Lleno de noches Todo nuestro amanecer Loquita Ah, no Está bien Por Jito 10 Es para todos ustedes El Arbar Ver Troya No sé Es mi locutora Mierda Vamos carajo ¿Quién más se quiere sumar con nosotros? Impresión ¿Quién más se quiere divertir? Ah, cagamos No, nos van a cortar las pelotas Dijimos cuarteto y cumbia No El antiprograma ¿Quién más se quiere sumar con nosotros? tu rostro vuelve a sonreír, si a ti me recuerda el amor, que yo a tu lado viví, yo fui más que llevar, ella le gusta en la cagada, ella le gusta en la cagada, mira, mira la primera, en tu nombre tu fuiste mía y ahora todo es melancolía, como entra en mi corazón, siempre quiero olvidarte, hoy septiembre no es simplemente otra vez, sino todo lo que más amé, hoy septiembre no es poesía sin tu piel. ¡Que arda! ¡Que arda Troya San Juan! ¿En qué estudio de radio vieron ustedes bailar al conductor y a la invitada? ¡Eso no lo vieron nunca! ¿Es la antirradio o no es la antirradio? ¡Mirá! ¡Mirá esa imagen! ¡Vamos los mensajes al paisaje para el premio! ¡Oh! ¡Ya viene Vivi! ¡Ya viene Nilda! ¡Bueno, ahora sí! ¡Vamos a hablar en serio! ¡Vamos a poner un ratito en serio! ¡Vamos a poner en serio! ¡Ya hemos hecho relax! ¡Y nos ponen más ajite! ¡Uy, qué bueno eso, los unicornios! ¡Que el cielo caen estrellas sin oír deseos! ¡Deshojar una rosa ya es cosa de tontos! ¡Aquí no interesan ya los sentimientos! ¡Como Romeo y Julieta! ¡Van desapareciendo! ¡Amar es algo hermoso! ¡Solo es cuestión de un corazón! ¡Un amor como el nuestro! ¡No puede morir jamás! ¡No debe morir jamás! ¡Basta, Toni! ¡Basta, que tengo que hablar serio! ¡Una más! ¡Seria! ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Amar es como el nuestro! ¡Cada vez hay menos! ¡En los muros casi nadie pinta corazones! ¡Ya nadie se promete más allá del tiempo! ¡Que sábanas mojadas hablan las canciones! ¡Se cebó, Toni! ¡Como Romeo y Julieta! ¡Uh! ¡Ginta clara! ¡No, no es ginta! ¡La nueva luna! ¡La nueva luna! ¿Esto es para Poca Top? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Catorce aniversarios de Parado 80-90 en Poca... Hemos llevado a la tintorería del Gamulán... ...y estábamos lustrando los zapatos... ...de charol... ...con taco y plataforma... ¡Qué pelotudo! ¡Oye, me lo metían así! ¡Y pantalones a Oxford! ¡Exacto! ¡Es en septiembre! ¡Y peilado de gominita! ¡Y bueno! ¡Ah, y una carterita cortita! ¡Así chiquitita! ¡Con una manijita acá! ¡Exacto! ¡En septiembre dice! ¡Claro, para que te dé calor! ¡Cosa que te desprenda la camisa y se te vea toda la respiración con el pelo y todo eso! ¡Bien sensual! ¡Yo que soy tan peludo! ¡Yo creo que no has marcado los abdominales! ¡Claro! ¡Bueno, yo tengo marcados los abdominales y tengo un colchón acá de pelo impresionante! ¡Necesitamos alguien que... ¡Peluchete! ¡Haga depilación definitiva! ¡Mirá que ella guacha como se ríe! ¡Qué hija de pú! ¡Haga depilación definitiva para los chicos del programa! ¡Mirá que ella como se ríe! ¡Mirá la cara! ¡Mirá! ¡Y se tienta! ¡Contanos! ¡Contanos! ¡No te voy a decir lo que le pasa después que se tienta! ¡No! ¡Se vuelve loca! ¡Se vuelve loca! ¡Mirála! 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 ¡Productora se está prendiendo fuego! ¡Hace 30 grados! ¡Mire! ¡Super Air Ligerán! Mira, productora, ¿llevo a Joaquín al hotel y a Mecano? Viét ano- Bien, ya están las gente en el hotel. Bueno, ahora sí, ahora sí vamos en serio con mi querida Marielita Ortiz, genia total de América Latina. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, señora, ¿cómo le va? Ahora me voy a poner el gambulán de espiritual, serie. ¿Quién te lo cree? Todo eso es como un mito, cuando me ven gente que solamente me ve serie en el consultorio y después me ve bailando, o me ve en una fiesta, en una juntada, dicen, ay, pero esta mujer no era espiritual, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Sí, te puedes divertir y seguir siendo espiritual, porque en la vida tenés que ser todo, tenés que estar dispuesto a hacer todo, porque forma parte, para eso estamos en este plano. Depende de qué te pida. Y, por ejemplo, Fernet, que ya lo dijo Rory, y ya lo he dicho. 80-20. 80-20, 70-30. No, es muy poco. O es muy poco. 80-20, no. Es pedi, bueno, boloso. Sí, 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 le gusta fuerte. Sí, sí, sí. Le gusta apostar fuerte. Sí, 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 sí. Sí, nos ayudó hasta bailar como cinco temas. Bien, vamos a ir a los seis. Vamos. Les quiero contar que el 9 de septiembre voy a dar una clase de barras. Y en esta clase de barras hay muchas cosas hermosas, muchos procesos, muchas cosas distintas para que pueda la persona incorporar a su vida. ¿Bien? Bien. Entonces, dijimos que barras eran 32 puntos en la cabeza, ¿sí? Que liberaba un montón de bloqueos, un montón de puntos de vista, de situaciones. Esto que es, ¿cuándo nos íbamos a animar a bailar, a cantar, que siempre tenía los puntos de vista que no afino? No es que ahora afine, pero por lo menos me animo y que si no afino, no afino y no pasa nada. Canto, lo que no me quieran escuchar es que se está peluando. Claro. Bien. Eso antes no. O sea, tenías que ser como la cantora de ópera para poder tararear o estar acá frente a un micrófono. Todos esos puntos de vista yo ya los he liberado, así que puedo estar cantando, bailando en estos momentos. Y eso está muy bueno porque hace que... No se nota. ¿No se nota? No. No. Yo creía que sí. No se nota. Voy a tener que sacar más puntos de vista. Sí, 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 sí. A la miércoles. Yo me estaba dando miedo, Tony. Me parece que yo me hago las barras y a él le hace efecto. Todos los domingos que nos ha venido escuchando, a este hombre le está haciendo efecto las barras. Demasiado efecto. Se me está yendo la mano. Sí. Entonces, esto, liberar para que uno pueda estar relajado, divertirse, disfrutar. Tony, te estoy leyendo el pensamiento. Disfrutar. Disfrutar, hijo, disfrutar. Disfrutar. Poder compartir con gente que yo he estado acá nada más, con Tony, con la productora, no los conozco. Pero no tengo que tener una relación para poder comunicarme con ellos y divertirme, ser tal cual soy, sin andar diciendo, ay, a ver si a esta señora le gusta. Ay, a ver si, no sé, Jorge, vos decime, más allá de que tu programa sea Bar del Troya. Pero bueno, yo no conozco a las demás personas. Dicen que sos polémico, pero tampoco te conozco en lo polémico. No he tenido el gusto. No te paso hoy, Bájale. No quieres conocerme. Preguntar a la gente del INADI y todo. No soy. Pero muchas veces se nos rotula de polémico porque estamos defendiendo algo que para nosotros es verdad. Y estamos defendiendo. Yo me estoy poniendo muy serio. Y estamos muchas veces estructurándonos o acomodándonos para que otros estén cómodos. Para que otros puedan estar con nosotros. Y nosotros nos vamos haciendo chiquitos. Entonces, todos esos puntos de vista de no ser nosotros, con todo lo que nosotros somos, inclusive con nuestras potencias, con nuestras habilidades, que cada uno tiene la suya y cada uno tiene su propia potencia. No todos nacemos para lo mismo, pero sí nos quieren encajar en que todos hagamos lo mismo. En que una persona vaya a un colegio y que sea alumno de 10 para la bandera y tenga todas las asignaturas, las materias, con 10. Porque es un alumno de 10. Y a lo mejor a ese chico la lengua no le gusta, le gusta la matemática. Yo en ese sentido no he tenido problema. ¿Vos has sido alumno de 10? Yo he sido de 10 toda la vida. Jorge, 10. Me preguntaba, ¿cuánto tiene su apellido? Muy bien. Mi querida, un recuerdo al cielo y al alma, a mi querida Tur Calday, profesora de geografía en la Escuela Normal Sarmiento, que pasé y di una clase magistral de geografía y tuve el tupé de preguntarle, ¿cuánto tengo? Y se bajó así los anteojos y me miró y me dijo, me estás cargando. Anda, sentate, tenés tu apellido. Y bueno, por eso siempre tuve el 10. Muy bien. Pero no todas las materias te gustaban. O sí, te gustaban todas. Sí, no, física, química, no. ¿Y eras bueno para eso? No. No. Lo que pasa es que tantas veces las rendí que yo empecé a preparar los alumnos. Claro, que ya te volviste. Me faltaba preparar dos alumnos más y me convertí en profesor de física y química. Bien, no todos tenemos que ser buenos para todo. Como se llena ya. Nos vamos a incluir. La próxima vez van a estar de este lado ustedes dos. Sí, pues están cagándose de risa ustedes dos. ¿Están cagándose de risa? Guachos, se están cagando de risa. Lo aclara el aire para quienes nos escuchan. El operador y la productora están cagándose de risa, no sé de qué. No sé si de nosotros está la señora hablando acá seriamente. Y yo escuchándola y se están cagando de risa. Sí, lo peor de todo es que nosotros queremos saber. No se pueden enterar. Sí, sí, somos muy chusmas. Es peligroso. Muy peligroso lo que me está contando la productora. No me extraña. Bien. Sigamos con las barras. Entonces, te vas a desbloquear todos estos puntos de vista, todas estas situaciones en las que uno quiere encajar. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué es señorita, mujer o no sé qué? Se tiene que comportar de determinada manera. O comer con cuchillo y tenedor. Sí, lo más delicioso es comer con las manos. Pero bueno, hay ciertas normas. Bien. Entonces, todos esos puntos de vista que nosotros tenemos, cómo nos debemos comportar o cómo debemos ser, o qué es lo que tenemos que hacer en una relación, cómo debe ser la relación, por ejemplo, con una pareja. Bien. O con las amistades. Entonces, están encajadas en función, estas relaciones en función de lo que yo aprendí. Según mi educación. Según el sistema también de creencias. Entonces, yo me voy a relacionar con otra persona desde ahí. Pero eso me limita. Porque yo puedo tener otro tipo de formas en esa relación con esa persona a partir de liberar todos estos puntos de vista. Bien. Entonces, puedo llevar otro tipo de energías a mi propia relación. A ver, probemos esto. ¿No funciona? ¿Te funciona esa relación así? No tiene que ser igual a las otras. Entonces, eso es lo bueno de esto. Que me despeja todos esos puntos de vista, esas creencias que no me dejan ser yo. Que no me dejan ser mi potencia. Bien. Eso es, a grandes rasgos, siempre les pongo un poquito más de que son las barras. Pero a su vez, esta clase tiene procesos maravillosos en los que el punto de creación de algo que tiene que ver con un proceso, por ejemplo, para programas o información muy estructurada, lo que va a hacer es liberarlo. Pero eso está solamente en las clases. Y te da otro tipo de herramientas. Bien. Una que les voy a compartir es el mantra de Access. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Bien. La facilidad. No estamos acostumbrados a que nuestra vida sea fácil. Para nada. Al contrario. Tenemos que hacer esfuerzos. Tengo que estar seria acá. Bien. Un esfuerzo. No, no. Porque esto si no es serio, nadie te va a creer. Nadie va a ir a tu clase. Porque vos te estás cagando de risa. Esa es también una de las grandes herramientas que tienen Access. Que es fácil, divertido. No tiene que ser serio. Bien. Cuando dejamos, o cuando empezamos, mejor dicho, a ser adultos, ya empezamos a madurar. Bien. Entonces tenemos que dejar de ser serios. Porque si no, ¿cómo te vas a estar riendo en una situación que alguien te está contando que tiene su hijo enfermo? Bien. No es porque te ríes de la situación. Es que la podés tomar de otra manera. ¿Qué posibilidad hay ahí que yo no estoy viendo? Que esa es otra de las herramientas de Access. La pregunta. La pregunta me abre a infinitas posibilidades. Si yo creo que, qué sé yo, que soy espiritual y no puedo hacer otra cosa, estoy limitada. ¿Bien? A que solamente soy espiritual. ¿Bien? No tengo la posibilidad de algo más porque estoy dentro de esas barreras que yo les he contado muchas veces que nos ponemos para defendernos, para protegernos, para que no nos duela algo. ¿Bien? Entonces, todos esos puntos de vista, ¿qué hacen? ¡Pum! Me suben las barreras. Entonces, yo estoy a la defensiva con un otro. Y ahí está el punto donde, ¿qué tal si yo me tengo que dejar de defender del otro para poder escuchar lo que me dice? ¿Qué es lo que él me está proponiendo? ¿Qué es lo que él está necesitando en estos momentos? Porque nunca es personal. Nunca me estás diciendo algo que tiene que ver conmigo. Me estás diciendo todo lo que te duele, todas esas heridas que tenemos, que andamos por la vida, ¿bien? Sin haberlas cerradas. Que nos duelen y a todos nos duelen. Todos tenemos eso. Entonces, ¿qué tal si está la posibilidad que eso que te duela, no es que te vaya a dejar de doler, que nunca más lo vayas a tener? Porque está eso ahí para nosotros sacar esa potencia. Entonces, ¿qué me voy a seguir quejando de lo que me pasa? O voy a ver qué posibilidad hay ahí. Entonces, en esta enfermedad, ¿qué posibilidad tengo distinta que no la he visto? ¿Y qué hacen la mayoría de las personas que hemos tenido una enfermedad, ya vemos, de terminal? O una enfermedad inmuno, o una enfermedad como, qué sé yo, la diabetes. Que un niño chico tiene diabetes, ¿sí? Y es para todos un tema muy fuerte, principalmente para los padres. Ese niño se va a crear con un montón de limitaciones. Entonces, ¿qué posibilidad hay ahí que yo no he visto? ¿Qué posibilidad tengo? ¿Qué energía puedo usar en esta situación que es de M, que sea distinta? ¿Por qué lo tengo que siempre salir a resolver o hacer...? No, yo nunca más me junto con Jorge porque Jorge me dice tal cosa. A ver, ¿qué es lo que me dice Jorge que a mí me está molestando, bien, que no estoy viendo? Una pregunta, saco ya a Jorge de ahí y me miro, me veo en la pregunta para otras posibilidades. Entonces, de ser dos, que es blanco o negro, abro un abanico. Para más, siempre hay más. Entonces, lo dice hasta en la Biblia, pide que se te dará pedir, porque la abundancia es para todos y está disponible. Cuando nosotros vamos a realmente decir, wow, tengo todo y todo está disponible para todos. No es que si yo te pago algo a vos y ese dinero yo ya no lo tengo más. No, tengo los lentes. No es que ese dinero no lo tenga más. Tengo los lentes, vos tenés el dinero, yo tengo los lentes y tengo más posibilidades para más. Bien, eso es otro de los puntos que yo aprendí de Access. Cuando tomo yo una conciencia, esa conciencia está disponible para todos y todo lo que esté en mi mundo, que ya haya cambiado, está disponible para todos. Y esa es la generosidad que nosotros tenemos que hacer hasta con nosotros mismos. Porque si no, ¿cuál es el sentido de ser más consciente en este plano? Bueno, todo para mí y nada para los demás. ¿Cuánto me puede llegar a durar esa satisfacción? En cambio, si yo lo puedo compartir y yo veo que está disponible para él y veo que hay otra posibilidad para él en Buenos Aires, en otra radio. Y yo digo, ah, pero voy a dejar de venir los domingos. ¿Bien? Bien. Entonces, ahí ya empiezo a pensar en esta no abundancia. Porque creo que si vos te vas, yo ya no tengo esta posibilidad. Siempre pensamos en chiquitos desde nuestros puntos de vista. Ah, Jorge se va a Buenos Aires. ¿Qué hay de bueno en eso? Inclusive para mí. Yo qué sé qué hay. Pero ya quiero que se manifiesten las cosas. Y las cosas se manifiestan cuando yo las puedo recibir. Que eso es otra de las grandes herramientas de access. Nos enseñan a recibir. Creemos que damos y recibimos. Y se trata solamente de recibir. No es que hay un intercambio. Vos me das esto y yo te doy esto. Para este sistema y para la mente, sí. Pero se trata de recibir. ¿Cuánto yo puedo recibir a gente que me está escuchando, me está viendo, que ni siquiera conozco? Y simplemente estoy dispuesta a recibirlo. Y nos cuesta mucho recibir. Estamos acostumbrados a recibir con quien nosotros nos llevamos bien. O con quien nosotros nos parecemos. O que tenemos los mismos problemas. Y hay gente que tiene otra posibilidad para mí. Y yo estoy en rechazo de eso. Porque no, no me gusta cómo se viste. ¿Bien? O no me gusta tal cosa, qué sé yo, lo que quieran. Y qué me estoy perdiendo de esa persona que me puede dar algo. Que yo no sé qué me puede dar. Si yo no estoy dispuesta a recibir. Entonces, ahí viene la confusión de dar y recibir. Que siempre creemos que yo te doy esto, ¿bien? Y que me tenés que dar algo a cambio. Y simplemente se trata de recibir. Para eso están los jales que alguna vez hemos hecho en este lugar. Que es jalar energía. Nosotros jalar lo hemos aprendido desde muy chiquito. Cuando nosotros éramos bebés, llorábamos y nos cambiaban los pañales. Llorábamos y nos daban leche. ¿Bien? Pero ahora tenemos 48. Y sigo llorando para que nos den algo. ¿Bien? 80. Y se sigue llorando para que el otro me dé. Porque yo creo que no puedo. Porque yo creo que no puedo obtener y tener la suficiente energía para lograr lo que yo quiero. Y es al revés. Nosotros podemos alimentar tres provincias. Tenemos tanta energía. Pero creemos que tenemos que demandar de los demás. Que queremos que quitarle a los demás para poder tener. Y está disponible solamente. Hay que remangarse. Hay que remangarse. No hay otra forma. Me va a caer del cielo si yo, qué sé yo, tengo un peral. Y me va a caer la sila. Y me dedico a hacer pera en almíbar. Sí, me va a caer del cielo. Pero si no tengo que, a ver, a remangarme. Decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Un micrófono? Bueno, por lo menos voy a preguntar cuándo sale el micrófono. No, no. Es que la abundancia, todo te llega. Sí, todo te llega. Pero tú tenés que mover. No vas a llegar a tu casa ahí esperando. No, ni acá sentada. Si tú, bueno, en algún momento, sí. Porque la abundancia, yo ya le he pedido el universo. Pero hacelo. ¿Cuánto sale en la clase? 500 dólares. Anda y decí, tengo 20 dólares. Tomá estos 20 dólares porque elijo a la clase. Y el universo va a decir, wow, esta mujer está dispuesta a recibir. Esta mujer está dispuesta a cambiar. Esta mujer está dispuesta a ir por lo que quiere. El universo, pum, te da. Así funciona. Y va a tener eso y mucho más. Pero no es solamente por lo material. Que no es que sea menos importante. Que sí lo es. Porque yo para estar acá he tenido que venirme en algo. Y para haber aprendido lo de barras, tengo que haber pagado. Entonces, también es importante, no por la importancia o la significancia que le damos. Que sí, le damos al dinero demasiada significancia. Más al dinero que a nosotros mismos. Pero bueno, podemos hablar en otro momento de dinero que es maravilloso. Porque el dinero sigue el gozo. Sigue esta elección que vos haces. Entonces, si vos te querés, vos te amás, te respetás, ¿bien? Y elegís lo mejor para vos. Porque encima tenemos gustos caros. Nos van a dar lo mejor. Y sí, siempre nos gusta lo más lindo. ¿A quién le gusta lo más feo? La gente que copia. ¿Lo feo o lo lindo? Y por algo será. Y bueno, cuando vamos a elegir, también queremos lo mejor para nosotros. Nada más que creemos que es poquito, que nos merecemos poquito. Y no, Jorge. En un momento dijiste que si vos estabas dando esta charla y te estabas riendo, quienes escuchan la charla no te van a tomar en serio. En los cursos que yo dicto de Open Minds, Mentes Abiertas, la parte de coaching que yo doy es coaching estratégico, dialéctico, que no lo da nadie. Porque siempre el coaching es ontológico. El mío es estratégico, dialéctico, protocolar y coaching, propiamente dicho. En donde la gente aprende desde vestirse a tomar un cubierto de arquitectura, de literatura, de música, de cultura general. Pero los cursos son hechos con mucha ironía, con mucha gracia y con mucho divertimento. Donde aprendemos a escribir como corresponde, que creemos saberlo y no lo sabemos. Donde sabemos hablar, que creemos saberlo y no lo sabemos. Pero de la manera más jocosa, porque considero humildemente que aprendiendo con humor se aprende mejor. Totalmente. Entonces, ¿vos crees que ese humor puede restar la seriedad de mi palabra ante un interlocutor? En absoluto, al contrario. Pero siempre hay un otro que te está escuchando. Y depende de los puntos de vista de su pensamiento, ¿bien? Es como va a calificar a vos o a mí. ¿Bien? Entonces, si, ay, se la pasó riendo, me molesta, se la pasa riendo. En los, en los, o sea, en los, en los, en los Instagram, en los Reels que hace, se la pasa riendo, no se le entiende nada. ¿Bien? Hasta que después se salen de esas estructuras y se dan cuenta que riéndose es donde más se aprende. Porque no hay estructura, no hay nada rígido. Entonces, vos recibís, ¿bien? Energéticamente, inclusive, todo lo que tiene esa persona para dar. ¿Bien? Cuando hay algo muy triste, por ejemplo, cuando uno va a los velorios. ¿Por qué la gente tiene ganas de reír? En algún momento, en el, te das ganas de reírte. Hacés un chiste y decís, ay, que justo acá me va a dar ganas. ¿Por qué? Porque la risa es muy liberadora. Donde vos no te aguantas ni los gasecitos. Cuando estás llorando, cuando te estás riendo. Cuando te reís. Liberás hasta los gases. ¿Por qué? Porque no se puede contener nada. En la risa está esto de descomprimir todo. Y recibís eso y no te lo olvidás nunca. Nunca te podés olvidar de algo que haya sido desde... Uy, esta mina me enseñó esto. Pero, ¿por qué? Porque se divertía. Porque se reía. No te vas a olvidar, Moon. No, no te podés olvidar de alguien que te reís. Alguien que te hizo llorar, sí, porque en algún momento... No me diga que este bloque con esta mujer no es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Aparte, no la ha visto como ha venido vestida. La vi hacer subir ahora el pie a la silla. Ha mostrado zapatos, pantalones. Estaba venido re loca. Divina, vestida. Es un ser humano brillante. Me dijo tal tema para que comencemos bailando. Y nada, cómo lo explica, cómo expone y todo. Es tan claro, tan didáctico, tan comprensible. Y nada, queda. Es lindo, es lindo. El dinero es la próxima. Con todo gusto. Vamos a hablar de dinero. De dinero, mi horror. Y siempre se trata... Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que puedo. Cago la audiencia, Dios ríe, cantando. Siempre se trata de ser vos. Siempre se trata de ser... Eh... Bar del Troya 101.7 Alas. Tuvo el placer de presentar a la señora... Mariela Ortiz. Una genia en lo suyo. Y una genia de mujer. Muchísimas gracias, Marielita. Un placer. Te queremos... Como te darás cuenta acá, mirá. Que más es posible, Jorge. Te adoro esa gente. Te adoramos todos. Gracias. Sos un ser divino. Y te lo agradezco. Un placer. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Es un placer tenerte los domingos acá. Sí, siempre pregunté. ¿Para qué me deja el flaco? ¿Qué? Oye, se está empecinado. Que yo me quiero quedar y él quiere que me quede. Y cuando suceden estas cosas así, es su respuesta. Así que... Gracias a todos. Y qué más es posible y cómo puede mejorar. Porque siempre hay más. Sí, por supuesto, pero... Lo tuyo es fantástico. Fantástico. Vamos a un corte, por favor, mi querido Tony.